Porque esto de condonar los intereses y levantarle inmediatamente todo lo que tiene que ver con embargos, al CUIT, etcétera, bueno, todo eso... Claro, nosotros estuvimos reunidos ayer con miembros del Ministerio de la Producción justamente pidiendo esto, que se suspendan los embargos por lo menos por 4 o 5 meses en AFIP y en ARBA, pero bueno, ellos siguen proponiendo justamente la moratoria de 60 cuotas al 2,5, que es justamente el doble de tiempo y la mitad de la tasa que teníamos hace 3 meses atrás. Bueno, entiendo que por lo menos es algo mejor que lo que existía en febrero, pero yo creo que hay que acompañar al sector productivo, a las empresas en este momento, porque es un momento muy difícil y desgraciadamente ya sabemos, porque lo hemos vivido en otra época, que el año puede ser muy complicado para el tejido socioeconómico, entonces hay que acompañar y bueno, va a haber que seguir de cerca, de hecho nosotros desde la Unión Industrial de la Provincia y la UIA vamos a estar en, dijimos, todos los meses o quincenalmente con reuniones viendo y juntándonos para que, bueno... Sí, es minuto a minuto esto. Minuto a minuto para acompañar y sobre todo viendo los casos puntuales para acompañar a las empresas que lo requieran, ¿no? Sí, 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 por situaciones extremas. Entiendo, entiendo. A ver, y más allá de todo esto, ahora llegan las paritarias, llega el momento de paritaria, porque es como, ¿no? Estás contando los caramelos y te va a faltar siempre, pero ahora viene paritaria. ¿Y cómo te sentás? Los dos tienen razón, el empleado viene atrasado en el 2018 y el empresario está tratando de, ¿no? Ya no sabe más que vender para estar al día. Bueno, por supuesto, eso es lo que tiene la paritaria, o sea, cada sector, digamos, encontrará el equilibrio justo entre lo que realmente entiendo que se tendría que acomodar los sueldos y lo que pueda pagar. Y yo creo que todos los años se viene negociando y se va encontrando un punto de equilibrio entre el sector empresario y el sector sindical. Bueno, igual entiendo que es importante también que el sector, o sea, los trabajadores recuperen su poder adquisitivo para que de alguna manera, en este caso, sería un factor positivo para reactivar la economía, ¿no? Claro, eso te va a consumo directo. Por lo menos una vez que pagaron deuda, así que hay deuda atrasada. Por supuesto, el 75, te diría, casi 80% de la pirámide de consumo se explica en los salarios, ¿no? Los salarios, y sobre todo medios bajos también. O sea, en general, la gente que cobra gasta todo el dinero, por eso es que el hecho de que se les pueda aumentar es importante porque ayuda, primero, mejora, por sobre todas las cosas, su posibilidad de vivir mejor a la población y estar mejor y poder tener una defensa contra la inflación. Sí. Y también este impacto es positivo para la economía y para que no se pare, ¿no? Que hayan atacado allí los aportes patronales, hay un estudio ahí, imagino, demasiado meticuloso y me parece bien, para defender los lugares, el puesto de trabajo. Claro. ¿Eh? Sí, sí, estaba viendo que se van a suspender todas las ejecuciones sobre ese tema, sobre el tema de los aportes patronales. Martín, un abrazo, seguimos trabajando minuto a minuto, gracias. Cómo no, gracias. Gracias, sí, buenas tardes. Muchas gracias. Martín Rapalini es presidente de la Unión Industrial en la provincia de Buenos Aires.